Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Buenas tardes con Enrique Santos Bueno, si estás teniendo menos relaciones, no te sientas mal You are not alone Couples were quarantined together Say that they're having less sex than ever before Le están echando la culpa a la ansiedad Le están echando la culpa también De que toda la familia está unida Y hay menos privacidad también Así que don't feel bad You are not alone if you're having, you know, less relations. Tiger King ha sido visto por 34 millones de personas y rompe el récord en Netflix. It's incredible. 34 million people have seen esta serie de Netflix. I still haven't seen the whole thing. I fall asleep every time. Not because it's boring, but because you know que lo mío es Netflix and snore. Ahora, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., dijo, no, tú sabes que le dieron 22 años de prisión al pobre Tiger King. Habló con su papá y supuestamente el presidente de los Estados Unidos dijo, Donald Trump, dice, que él va a ver, a ver si perdona, Joe Exotic, the Tiger King. No way. The 22 year prison sentence that he was given for murder for hire was too aggressive. Crazy stuff. Gina, ¿qué está haciendo Eva Longoria para ayudar en contra, para frenar la violencia en estos momentos? Sabes que la violencia doméstica se ha disparado en estos momentos. Muchas veces, pues, la casa en la que nos encontramos se supone que es nuestro santuario, nuestro lugar en donde las mujeres deberíamos y nuestros hijos deberíamos de sentirnos más segura. Pero están muchas mujeres pasando por la violencia doméstica y están encerradas con con su abusador literalmente. Eva Longoria se unió a esta campaña con un fotógrafo en donde aparece golpeada literalmente. O sea, ojo reventado, labio reventado, para decirle a las mujeres, no estás sola, sabemos por lo que estás pasando. Y si necesitas ayuda, comunícate al hotline de violencia doméstica. Por lo menos en Estados Unidos te van a escuchar, te van a ayudar, te van a aconsejar. El número es 1-800-799-7233. La violencia doméstica en estos momentos se elevó, desgraciadamente. Tu mañana con Enrique Santos. Bueno, Cardi B no solamente hace el twerking y baila y dice malas palabras, que no a todo el mundo le gusta, pero bueno, también está ayudando a las familias afectadas por la pandemia COVID-19. ¿Qué está haciendo exactamente, Gina? Pero de una manera muy peculiar, porque ella va a estar regalando mil dólares cada hora en los próximos 42 días. Se ha asociado con la marca de ropa que ella promociona, que se llama Fashion Nova. Y si tú vas a fashionnova.com diagonal cares, ¿verdad? Puedes explicar ahí cuál es tu situación económica. Elige en tu caso y te podrías ganar mil dólares. Muy bien y muy original. Suena como una emisora de radio ahí ahora. Osuna suma dos nuevos primeros sitios con su sencillo Fantasía. Le va muy bien la canción Escaló esta semana al tope de la lista Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. Felicidades, Osuna. Hay una película que se estrena mañana viernes o hoy jueves por la noche, cuando comienzan las películas. Y esta en particular es Trolls World Tour, Gina. ¿Qué te parece? Va a estar entre las voces de los famosos que conocemos. Va a estar J Balvin. Oye, J Balvin está en todas partes. Está en tu nuevo podcast, está en películas, está lanzando su nueva canción Gris. Está, pero como el arroz en todos los lugares. Si no han escuchado la entrevista que le hizo Enrique Santos a J Balvin en su nuevo podcast. Hola, mi nombre o my name is. Se los recomiendo. Me encantó esa plática que tuviste. Y bueno, si lo quieres ver haciendo la voz de uno de los muñequitos de Trolls, pues va a ser a partir de esta noche y se va a lanzar a través de la televisión por streaming. Felicidades para J Balvin. La nueva manera de ver. Es realmente cool. Oye, está creciendo la demanda por la pornografía en tiempos de cuarentena. Gina, tú no estás viendo nada de esos websites cochinos, ¿no? No, uno no. Uno no necesita. Mi imaginación me da para. Pero bueno, es lo que dicen los reportes que muchas de las personas se están desahogando de esa manera. Ah, eso me encanta. Y bueno, cada quien se desahoga. Sí, cada quien se desahoga como quiere. Gracias Pornhub y Enrique Santos porque me han ayudado a pasar bien la cuarentena. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Xtreme. Cara al viento. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin. Estás aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Durante la... Curando el Radio Virus con la música de hoy. De hoy. Enrique Santos. Las oficinas de Estrella Insurance están abiertas para servirle. Han tomado todas las precauciones recomendadas por la CDC para servirles. Cuando ciertas cosas llegan a la casa. Hemos tenido esa suerte. Porque así es la manera más idónea para no formar parte de llevar... De poner en peligro más gente, más gente. Carlos tenía su guitarra en mano, así que por supuesto nos cantó en vivo también. Eso viene a continuación aquí en Tu Mañana con Enrique Santos. Buenos días. Tú tienes un control de acceso en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso. Diamond, eh. Diamond, si hay flow. De nada. Tu Mañana con Enrique Santos, Antenoche, en mi Instagram TV, IGTV Live, Carlos Vives, fue mi invitado especial. Escuché por ahí que decían y oigo mucho que dicen el mundo y súper pensadores y sabios de esos que aparecen por ahí y dicen que el mundo que conocimos ya no volverá a ser igual, ¿no? Que lo que nos viene no es igual al mundo que conocimos. Sí, yo pienso mucho en eso. Siempre vivimos cambiando. A mí me tocó ver un cambio impresionante en la tecnología, vivirlo, ¿no? De vender cassettes y vender LPS y pasamos a dividir y después pasamos a otras cosas. Nos han tocado momentos de cambio. Yo creo que sí, sí, muchas cosas van a cambiar. Pero creo que lo fundamental no cambia. Es que las relaciones humanas, las cosas de corazón, el arte, las humanidades, ¿me entiendes? Eso no cambia. La gente, relacionarnos, querer estar juntos, ¿sí? Eso no va a cambiar. Apreciar también el tiempo que tenemos con la gente que más queremos, ¿verdad? Creo que esto nos va a enseñar a apreciar más lo que vivimos, nuestras calles, a nuestro vecino, a la señora de la tienda, a la que se hace el café ahí en Versalles, ¿no? A la libertad, a la libertad, a la libertad de separarte en una calle, caminar por una calle, la libertad de llegar a conversar con los amigos, la libertad de encontrarnos esta noche para jugarnos un partido de fútbol, la libertad de poder irnos y crear, irnos a escribir en un café, a imaginarte tus nuevos programas, irte a la playa y coger un cuaderno, tu laptop y imaginarte lo nuevo que vas a hacer, tus cosas, ¿me entiendes? Entonces eso... Ahora lo valoramos, lo valoramos porque lo traíamos. Eso es claro, claro. Y a veces uno, hay cosas que no valora. ¿Cuántas veces nos quedamos a ver el atardecer? Es un fenómeno tan increíble como el atardecer. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos quedamos a ver? Y de verdad nos quedamos a ver el atardecer y pasa todos los días. Y pasa todos los días. Yo estoy viendo aquí en mi casa un atardecer que le llaman el sol de los venados, que cuando esta ciudad era ese llano de quinoa, los venados salían al atardecer y desde entonces se quedó el sol de los venados. Ahora somos cruces y edificios y los venados están... ¿Quién sabe por dónde? Tu nuevo tema, No te vayas, es una canción perfecta para lo que estamos viviendo y para dedicársela también. La próxima vez que nos vayamos a ver, que queremos que... Vamos a creer que los minutos se conviertan en horas y que las horas se conviertan en días. Cántanos, Carlos, y por favor, no te vayas. Hoy te miro y me pongo a pensar. Ojalá la tierra no te vayas. Puedes revivir las mejores partes de mi entrevista con Carlos Vives en mi Facebook and Instagram at Enrique Santos. Good morning. Ahora comienzan las mezclas más electrizantes con tus canciones favoritas. Él es DJ Extreme. J Balvin. J Balvin. J Balvin. J Balvin. J Balvin. Está pasando mi gente, es Maluma baby Y estoy con el número uno, Enrique Santos Sabes que escuchas, Enrique Santos Maluma TGT Ella no está buscando un novio Quiere salir a Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo Mujer Yeah, 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 yeah 744 Minutos 1-24-9, buenos días Acabamos de hablar con el alcalde de Miami Y nos explicó la cuestión de las máscaras Tienes que usar máscaras a partir de hoy Si trabajas en un restaurante En una farmacia, en un sitio de construcción Buena noticia para todos los oyentes que trabajan En la construcción que han llamado a quejarse De que sienten que no lo están protegiendo Ahora, si trabajas en una obra de construcción En la ciudad de Miami, te tienes que tapar la boca Si trabajas en una tienda de conveniencia Instalaciones de venta minorista de alimentos Servicios de entrega también a domicilio Uber Eats Grub Hub All these services You have to wear A mask If you're in the city of Miami No solamente Miami También Plantation Miramar Miami Beach Oakland Park Key West Homestead Cutler Bay Y me imagino que muchas ciudades más Y condados Van a Tarde más tarde que temprano Más temprano que tarde Van a tener que Que implementar Right Gina Estas órdenes Porque es lo que está diciendo Centers for Disease Control Y es un tema de mucha controversia Hasta tú y yo Hemos discutido acerca de esto Si usas la máscara o no Gina Sabes que ahí no veo mi ciudad Pembroke Pines Pero lo que sí te digo Es que ayer que salí al supermercado Mucha gente Mucha Más de la que yo hubiera imaginado Traía la boca tapada Yo era la que me sentía rara Porque yo no iba con tapabocas Ahora ustedes se atreverían a gustar Tú eres rara Ay no más que tú No más que tú Ustedes 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 Gina puede ser rara Pero El chumalera es una extraterrestre Exacto ¿Ustedes se atreverían a ponerse Un brasier como tapabocas? Ustedes O un taparrabo No menso Dicen que si cortas el brasier La copa La copa De un brasier Te queda perfecto Digo ahora Depende del tamaño de las boobies De tu esposa ¿No? O de tu novia O de tu mamá O de tu hija también Julio Julio sería una masca de gas No, mi Se cubriría toda mi esposa Si yo lo que estoy diciendo Puedes cortar los ojos No, no, espérate Si Julio usa El ajustador de su mujer Como tapabocas Sería más como un paracaídas Oh 844 844 Yes Enrique A ver ¿Cuál ha sido el tapabocas más raro que has visto? Porque la gente La gente se pone a inventar diferentes cosas So Funny Face Shields ¿Qué cosas cómicas has visto? O ingeniosas ¿Has visto? Que quieras compartir también con nosotros Para de Máscara Para cubrirte la cara O la boca 844 937 3674 He visto personas que cortan las botellas Grandes así de agua Lo cortan a la mitad Y se lo ponen así en la cara Frente de la cara Para tener ese plástico A ver Extreme ¿Tú qué has visto? Mira En mis 20 mil visitas Al hardware store A Home Depot En Lowe's O sea He visto personas Que tienen O sea Tienen la máscara negra Y entonces parece que cogieron Como un Sharpie O un chalk O whatever Y le pusieron un diseño Otra cosa que vi Y raro que no entendí Era una señora Tenía la máscara Tenía un guante No dos Uno La otra mano O sea Al aire libre Y yo digo ¿Dónde estás? ¿Dónde tú te estás protegiendo? Señora Porque estaba tocando todo Con la mano Que no tenía el guante Y entonces cuando Oh, este me gusta Lo agarraba con el guante O sea No entendí eso I don't understand One goal of technique Hablando con un médico Ayer mismo Estábamos hablando de esto Los guantes Verdaderamente Lo que estás haciendo Es moviendo La bacteria El virus También El virus El COVID-19 No entra a través de la piel No va a decir Que tengas una cortada grande Y semejante Que pueda entrar por ahí Entra por Las membranas mocosas So Es por eso que te dicen Que no te toques la cara También con los guantes La gente Como dice Extreme It's cross-contamination Lo toca Ya una vez que tú Tocaste una superficie Con esos guantes No deberías tocar más nada Porque estás llevando Lo que tocaste La bacteria de ahí A otro lugar A otra superficie Los guantes Los guantes Verdaderamente No hacen más que mover La bacteria De un lugar a otro ¿Qué me pone a pensar? Cada vez que volamos Y el TSA Te está revisando Te hacen un pat down They don't change Those gloves Oh yeah they do No but they have to They have to Me No they Bueno they They probably They probably Change them After every single After Not after Every single Passenger I haven't seen Them do that A veces Yo he visto Por ejemplo Si Julio va En frente de mí No I'm TSA Precheck Don't go there 73674 Ahí está Reynir Buenos días Reynir Saludos para el mejor Show radio De la Florida Muchas gracias Mi hermano Tenemos los mejores oyentes Un aplauso para todos Nuestros oyentes Se lo agradecemos De corazón Cuéntanos Bueno ahí Ahí estaba viendo El Facebook Un señor Ya mayor Ya que tenía Una toallita De la que se ponen Las mujeres Por el periodo Oh my god Yeah Oh my god Eso filtra todo Se ve raro No pero If he gets a nosebleed It'll help También También Diablo Enrique De repente empieza A sangrar de la nariz Y eso va a ayudar 8449373674 Como dicen Gina Como dicen por ahí En tiempo de guerra Cualquier hueco Es trinchera There you go 844 Yes En tique 8449373674 Que cosa ingeniosa Has visto Que están usando La gente de máscara O para cubrirse la cara O que cosa cómica También Que te dio risa 844 Y es Enrique Flaco Maranito Lo que te di Son las 7 con 50 minutos Vamos a llegar A record high Seré como a 90 y pico grado 92 I think Atravo El número uno En tu mañana Enrique Santos Hola soy Enrique Santos Cada día En tu 94 9 tendrás Hasta 12 oportunidades Para ganar Mil dólares Y aliviar tu bolsillo Mantén el celular cargado Y escucha tu 94 Como que The Queen With the Queen With the Queen Que no todo el mundo Que no todo el mundo le gusta Pero bueno También está ayudando A las familias Afectadas por la pandemia COVID-19 ¿Qué está haciendo exactamente Gina? Pero de una manera muy peculiar Porque ella va a estar regalando Mil dólares Cada hora En los próximos 42 días Se ha asociado con La marca de ropa Que ella promociona Que se llama Fashion Nova Y si tú vas a Fashion Nova Punto com Diagonal Cares ¿Verdad? Puedes explicar ahí Cuál es tu situación económica Elige en tu caso Y te podrías ganar Mil dólares Muy bien Y muy original Suena como una emisora De radio Ella ahora Osuna suma Dos nuevos primeros sitios Con su sencillo Fantasía Le va muy bien La canción escaló Esta semana Al tope de la lista Latin Airplay Latin Rhythm Airplay De Billboard Felicidades Osuna Hay una película Que se estrena mañana viernes O hoy jueves Por la noche Cuando comienzan las películas Y esta en particular Es Trolls World Tour Gina ¿Qué te parece? Va a estar Entre las voces De los famosos Que conocemos Va a estar J Balvin Oye J Balvin Está en todas partes Está en tu nuevo podcast Está en películas Está lanzando Su nueva canción gris Está pero como el arroz En todos los lugares Si no han escuchado La entrevista Que le hizo Enrique Santos A J Balvin En su nuevo podcast Hola Mi nombre O my name is Se los recomiendo Me encantó Esa plática Que tuviste Y bueno Si lo quieres ver Haciendo la voz De uno de los muñequitos De Trolls Pues va a ser A partir de esta noche Y se va a lanzar A través de De la televisión Por streaming Felicidades para J Balvin La nueva manera de ver It's really cool Oye está creciendo La demanda por la pornografía En tiempos de cuarentena Gina Tú no estás viendo nada De esos websites cochinos ¿No? No Uno no Uno no necesita Ok Mi imaginación Me da para Pero bueno Es lo que dicen Los reportes Que muchas de las personas Se están desahogando De esa manera Hay estrés también Y bueno Cada quien se desahoga Sí Cada quien se desahoga Gracias Porn Hope Y Enrique Santos Porque me han ayudado A pasar bien la cuarentena Sé que estás mal La sangre y la tinta nos unen La industria Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme 7 7 4 También por la línea de texto 23813 23813 Por ahí puedes también opinar Nos puedes enviar tus mensajes de texto Recuerda que seguimos alumbrando El Paramount Miami World Center Cada noche a las 10 En honor a todos los First responders Los policías Los bomberos Los médicos Los enfermeros en vivo Por nuestra emisora hermana Y100 En inglés y en español Aquí en tu 94 9 Y tocamos la canción de People I believe that we will win No te lo vayas a perder Quiero invitar a todo el mundo También a que escuchen Mi nuevo podcast Hola My name is Si descargas la aplicación iHeart Radio Completamente gratis Ahí vas a encontrar Le pones Hola My name is Y te sale mi nuevo podcast Hoy vas a encontrar El episodio de Aida Rodríguez Ella es una Comediante Una afro Latina La has visto En muchas series De televisión She's very 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 funny También Y hablamos de todo Un poco Incluyendo la importancia De su abuela En su vida Y de las mujeres En su familia Que son fuertes Y lo difícil Que ha sido para ella Destacarse como comediante Siendo mujer I was raised by women That you couldn't tell No They would be like Oh si Ahora te enseño You know Like they're just I don't know What it is about Latina women Have feminism Embedded in them And it's not even In movement It's not feminism It's just who they are They're like Que se te nega Seguir What has to be done It's strength as well And perseverance Yeah absolutely And it's undeniable strength And they're unapologetic About it So why wouldn't I Take that to comedy My grandmother Was like the funniest Person ever on the planet What happened to her She passed away From cancer She died in 2013 But she was diagnosed With cancer in 2001 And I called her crying And I said Abuela 13 years later That's how strong She was Like you couldn't Tell her No You know And so I just feel like Women are We're having a revolution In comedy Hollywood is finally Starting to see Latinos As people Not You know A monolith Not a stereotype We have shows That are on the air I think I'm one of Three Latinas On Netflix Doing stand up This is awesome Congratulations Talking about strength And your abuela's strength What is Aida's Biggest strength Mine is My ability To use my voice To speak up For those who can't No te pierdas El papel más importante En Hollywood Ser tú Una conversación Con la comediante Aida Rodríguez Un nuevo episodio Emmy podcast Hola My name is Right now On the iHeart Radio app Check it out How about some people I believe That we will win En tu Noventa y cuatro Nueve buenos días You know it spreads Curando el radio virus Con la música de hoy Enrique Santos Nunca Cuando suena Marc Anthony Hola familia Es Marc Anthony Aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que Escuchas Enrique Santos Hola soy Enrique Santos Cada día En tu Noventa y cuatro Nueve tendrás Hasta doce oportunidades Para ganar Mil dólares Y aliviar tu bolsillo Mantén el celular cargado Y escucha tu Noventa y cuatro Fluida Tu mañana Con Enrique Santos Good morning familia Le quiero dar las gracias A Carlos Vives Que me acompañó Antenoche En mi IGTV live Enrique at night Hablamos de todo un poco También me dio la exclusiva De una canción Que él escribió Junto con Rubén Blades Para los enfermos Esta pandemia Ha tocado a todos Rincones del mundo Y es algo extraño Que está pasando Pero que lindo ver Que estamos buscando Otras maneras De mantener contacto Mantener ese contacto humano Esa conexión Enrique Hace ocho meses Yo llegué a Nueva York A los estudios A los estudios De Germano Germano Studios El estudio favorito De Keith Richards Y de esa compañía De esos grandes estudios Que había en Nueva York De Heat Factory Tenía una cita Con Rubén Blades Porque para mí Album nuevo De Cumbiana Donde está No te vayas Va una canción Que yo escribí Que se llama Canción para Rubén Y yo quería Que Rubén La cantara conmigo Y entonces Convencí a Rubén De que cantara La canción conmigo Nos citamos En un estudio Este estudio Nueva York Y fuimos a grabar Esta canción Que es una canción Que es un homenaje A ese tipo De cantantes A ese tipo De compositores A esa música De esa época Y Rubén me dijo Yo voy a grabar Para esta canción Contigo Si tú grabas Esto Sacó un papel Con un escrito Y me dijo Carlos Se hacen canciones Para el cumpleaños Se hacen canciones Para las bodas Se hacen canciones Para cuando nace Un niño Se hacen canciones Para las fiestas De 15 Y no le cantamos A los enfermos Me dijo No le cantamos A los enfermos Y me dijo Esta es una canción Para los enfermos Entonces Me dijo Si Trabajale la música Y mañana Nos encontramos Y la grabamos Yo hice un registro De video Llegué al día siguiente Maestro Que opina De lo que estamos haciendo Mire esta pequeña producción Que ya Para que cantemos Y entonces La canción se llama No estás solo Y yo quería que fuera Un bonus track Porque era una canción Muy especial Aparte Porque era una canción Muy de Rubén Si Que tenía este pensamiento Que comparto Pero lo compartí Y empecé a formar Parte de esa Creación con él Y nació Una canción Que se llama No estás solo ¿Cómo es que empieza? Entonces Si hay evidencia Anecdótica Del uso De hidroxicloroquina En diferentes Países del mundo E inclusive En Estados Unidos La están usando En la mayoría De los hospitales Me consta Yo creo Pues que Pues que En una situación Como esta Si hay que tratarlo Hay que tratarlo Ahora El mensaje Del presidente De que todo el mundo Debe estar en ese medicamento O de que él considera Que a lo mejor Él se va a tomar El medicamento De manera profiláctica Es distinto Por eso yo digo Enrique Yo creo que los dos Están en un extremo Y la solución Está como en el medio Más del doctor Juan Rivera A continuación Aquí en Tu Noventa y cuatro Nueve Good morning Que en tu programa Lo lanzamos Y empezaba para mí Una serie de viajes Y de visitas A diferentes lugares Del mundo Y nos sorprende Esto ha sido Ha sido difícil Pero al mismo tiempo Bueno No se queda uno quieto Por supuesto Que colabora Todo el tiempo Con las campañas Que hay No solamente en Colombia Sino conectados Con los Estados Unidos Conectados Con otros lugares Del mundo Con Ecuador Con todo lo que está pasando Tú sabes Que conectados Con todos ellos Hemos estado muy activos En primero que todo eso Y por ahí uno Cuenta la historia Del disco Por ahí uno Vete la cancioncita Por ahí uno Encuentra Encuentra siempre Un motivo Para que las canciones Estás preocupado Bueno no 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 Pues no No salimos Estamos en esta cuarentena Estamos En principio Bueno Sabes Hemos podido No tener que salir Sabes Que pedimos ciertas cosas Ciertas cosas Llegan a la casa Hemos tenido Esa Esa suerte Porque así Así es Así es La manera más Idónea Para no formar parte De 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 llevar De poner en peligro Gente Más gente Carlos tenía su guitarra En mano Así que por supuesto Nos cantó en vivo También Eso viene a continuación Aquí en Tu Mañana Con Enrique Santos Buenos días Manuel Turizo Manuel Tecnología Vivirlo De vender cassettes Y vender LPS Pasamos a dividir Después pasamos A otras cosas Nos han tocado Momentos de cambio Yo creo que Si muchas cosas Van a cambiar Pero creo que Lo fundamental No cambia Es que Las relaciones humanas Las cosas de corazón El arte Las humanidades ¿Me entiendes? Eso no cambia La gente Relacionarnos Querer estar juntos Sí Eso no va a cambiar Apreciar Apreciar también El tiempo Que tenemos Con la gente Que más queremos ¿Verdad? Creo que esto Nos va a enseñar A apreciar más Lo que vivimos Nuestras calles A nuestro vecino A la señora De la tienda A la que se hace El café Ahí en Versalles ¿No? A la libertad A la libertad A la libertad De separarte En una calle Caminar por una calle La libertad De llegar a conversar Con los amigos La libertad De encontrarnos Esta noche Para jugarnos Un partidito De fútbol La libertad De poder irnos Y crear Irnos a Escribir En un café A imaginarte Tus nuevos programas Irte a la playa Y coger un cuaderno Tu laptop Y imaginarte Lo nuevo que vas a hacer Tus cosas ¿Me entiendes? Eso Ahora lo valoramos Lo valoramos Porque lo traíamos Eso es claro Claro Y a veces uno Hay cosas que no valora ¿Cuántas veces Nos quedamos a ver El atardecer? Es un fenómeno Tan increíble Como el atardecer ¿Verdad? ¿Cuántas veces Nos quedamos a verlo? Y de verdad Nos quedamos a ver El atardecer Y pasa todos los días Y pasa todos los días Yo estoy viendo Aquí en mi caso Un atardecer Que le llaman El sol de los venados Que cuando esta ciudad Era Ese llano De Ahora Comienzan las mezclas En más Y electricizantes Con tus canciones favoritas Durante